El Centro Nacional de Control de Energía emitió una nota informativa sobre el estado operativo del Sistema Eléctrico Nacional, leo textual. A partir de las 14.46 horas del 8 de mayo de 2024, se declara estado operativa de alerta en el Sistema Interconectado Nacional, por lo que el SENACE llevará a cabo las acciones operativas conducentes. Gracias por ver el video.